Caula queda con dos amigas, concretamente, para ir a casa de una de ellas. Y en ese domicilio ya estaba el hermano de una de las chicas y el investigado. No sé cómo surge finalmente la situación para ir al castillo de la Mota para ver las vistas. Y finalmente los dos quedan solos y continúan hacia el castillo. Y momentos, solo momentos posteriores, donde se producen unas llamadas con dos amigas, donde ponen de manifiesto que no se fían nada de que Caula se haya quedado a solas con él. Y de una manera insistente y continua comienzan a efectuarle llamadas telefónicas, incluso mensajes, interesándose por qué le había hecho a Caula. Le preguntan así. Entendemos que ellas sabían que algo extraño podía sucederle, ¿no? Por cómo actuaron. En el informe forense está muy claro cómo se produjo el crimen. El presunto autor de los hechos lo que hizo fue, en principio, intentar asfixiar a Caula y supuestamente la agredió sexualmente. Una vez ya se habría producido el fatídico hecho, el fallecimiento de esta niña, es cuando el investigado llama a su amigo para contarle lo que había hecho y le solicita que suba allá al Castillo de la Mota. ¿Te acuerdas de por dónde era? ¿Has traído boquillas, por cierto? Su amigo, según relata, va a comprobar el estado en el que se encontraba la chica y ahí es donde confirma que está fallecida y, según él, le recomienda que llame a la policía. Lo primero que hace el autor confeso cuando comete el crimen es empezar a compartir con sus amigos, a través de mensajes telefónicos, lo que ha ocurrido o no, o lo que supuestamente había hecho allí en aquella antigua iglesia. Yo no sé, tío, se me ha ido la puta cabeza. Pero si yo te había dicho desde siempre que soy un psicópata, o es que nunca me habías creído. Él fotografía, durante el acto de darle muerte, está fotografiando su acto. Él quiere, quiere que se conozca su obra, ¿no? Que no le busques el sentido, en fin, que... Yo lo dije siempre, que no me gustaba existir, que no estoy hecho para vivir ni en sociedad ni en ningún sitio, en fin. Él quería que esto se conociera, dar publicidad a lo que acababa de cometer y por eso se lo remite a quien sabía que podía comercializar con estas imágenes. Y finalmente, él llama al 112 y con la más absoluta de las frialdades, él manifiesta, acabo de matar a una chica, vamos, con una frialdad terrible, ¿no? 112, Andalucía, dígame. Hola, buenas. Quería que viniese la policía. ¿Por qué se ocurre? He matado a una chica. ¿Cómo? He matado a una chica y quería que viniesen. Dígame la dirección. Alcalá, La Real, el Castillo de la Mota. Que vayan a la entrada, yo iré ahí. Y los llevaré hasta el cuerpo. ¿Y usted va a esperar en la entrada del castillo? ¿Es la única entrada que hay? Sí. Avisamos a los servicios operativos, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. En esa primera llamada, no solamente es que confiesa el crimen, sino que confiesa el lugar donde se encuentra, incluso permanece allí, impasible, hasta la llegada de la policía, para una vez entrevistarse con la Guardia Civil, decirle, está un solo, he matado a una chica, ya no les contesta nada más. Al final, para localizar el cuerpo, que no daban con él, tienen que recurrir a su amigo, que es quien finalmente les indica el lugar donde se hallaba el cadáver de la niña. 1-1-2-1-2-1-2, dígame. Sí, hola. Bueno. Mi vecino ha llamado antes de Alcalá La Real, que ha matado a una niña, y no quiere decir dónde está el cuerpo, pero yo sé dónde está. ¿La chica? ¿En qué parte se encuentra? Está en el castillo de la Mota. Sí. Hay como un sitio abandonado y está ahí. Tremendo, ¿eh? El vídeo que acabamos de ver. Una vida arrebatada a un adolescente y un futuro a una familia que confiaba en mejorar gracias a las capacidades intelectuales de esta joven víctima. El impacto por este homicidio es brutal. Los vecinos de Alcalá La Real reaccionan con furia y salen a la calle pidiendo justicia. Nadie imagina que el autor de este crimen ha crecido entre ellos y se dan de bruces con un asesino insospechado. ¡Jodicia, Pajaona! ¡Jodicia, Pajaona! ¡Jodicia, Pajaona! ¡Jodicia, Pajaona! Conmoción. Sí, conmoción en Alcalá La Real, en Jaén, por el asesinato de una chica de 14 años. ¡Jodicia, Pajaona! ¡Jodicia, Pajaona! La muerte de mi hija me duele mucho, mucho, mucho y no me voy a callar. Ni hoy, ni mañana, ni pasamanea. No me voy a callar por nada del mundo. Yo estoy criando una maceta de flor cuando está saliendo y sale más bonita y muy guapísima y viene uno y me escota el flor. La gente arropó a la madre. La gente vino al ayuntamiento. La concentración silenciosa fue abrumadora. ¡Ay! La cantidad de personas que salieron de su trabajo, chicos del instituto que vinieron, muchos de ellos. El rechazo fue total, ¿no? La sociedad ahí mostró, dio un golpe en la mesa bien fuerte y se posicionó claramente a favor de Jaquima, de Jaula y de toda la comunidad musulmana en general. Hubo un momento quizá de tensión en el sentido de que la marcha iba a coincidir muy cerca del juzgado en el momento que llegaba el autor confeso. ¡Apresino! 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 La sociedad alcalaina se mostró muy sorprendida por lo que ocurrió con Jaula, sobre todo por el perfil del autor confeso. Era un chico bastante conocido. Su familia es conocida también en Alcalá la Real, sobre todo por el trabajo que desempeña su madre. Él tiene todo, porque tú quieres 100 euros, toma, quieres 20, toma, quieres 2.000 euros, toma, tienes todo lo que se falta. Yo lo conocí porque fui profesor de él en el instituto de secundaria. No era una persona conflictiva en clase, era más bien pasiva, no tenía especial predilección para los estudios, pero sí es verdad que tenía una mente adelantada o brillante, tenía capacidad. El perfil es el de un chico enamorado de la cultura oriental. Le gustaba muchísimo la cultura japonesa, un amante de los videojuegos, quizás algo introvertido y excesivamente inteligente. Un perfil muy concreto, tenía amigos, podríamos decir que incluso un perfil oscuro, bastante oscuro, pero claro, a nadie le hacía pensar que pudiera cometer como supuestamente cometió un crimen. Para que quede mi niña en la tumba, está pidiendo el Dios que sueña cada segundo por la muerte de mi hija. Jaula era una niña muy inteligente, era una niña con la idea muy clara, ella sabía que quería ser profesora de física y química. Aparte de ser hija y hermana, era también la madre de su hermano, era la que se encargaba de recoger a su hermano del colegio, de llevarlo al colegio, de darle de comer, de quedarse con él por las tardes, porque la madre, una mujer sola, pues tenía que trabajar y darle de comer a su hijo. Yo he sacado la fuerza por mi hija, yo he sacado la fuerza y yo no me voy a salir ni loca, ni tonta, porque ninguno no va a correr atrás de la justicia de mi hija sin yo. Mi hija se queda en el cielo, porque mi hija en el cielo y me pide a buscar la verdad. Ninguno no sabe cómo yo sofrí por esta guerra, ay, yo no espero, sin vergüenza, una mierda de la justicia. Encoge ver a la madre llena de dolor llorando, lógicamente pidiendo justicia. Bárbara, ¿este hombre quería mostrar su crimen, fardar de su crimen? Por supuesto, dar a conocer su obra, ese afán de notoriedad, que es tan antiguo como que nos remonta a 1888. No sé si os acordáis que Jack el Destripador mandaba cartas a la policía metropolitana de Londres, jugando con ellos, exhibiendo, claro, no había fotos, evidentemente, pero describía en esas cartas lo que le había hecho a sus víctimas en cuestión, como él decía. ¿Por qué no colabora? Es decir, llama, confiesa, aquí os espero, cuando llegue a la Guardia Civil ya no vuelve a decir nada. Claro, porque está jugando, él confiesa, bueno, primero le manda las fotos al amigo para exhibirle y mostrarle su obra, y luego ya es el amigo el que llama a la Guardia Civil, y cuando llega a la Guardia Civil, él ya no colabora porque quiere seguir jugando, pero es que después de Jack ha habido más asesinos estadounidenses que han hecho esto, BTK, el hijo de Sam, todos han jugado con la policía en ese afán de notoriedad y de juego. Es un psicópata narcisista, egocéntrico, que ha disfrutado y que hubiera seguido matando. Gaura. Este tipo lo que ha hecho es tener una experiencia. En ese mundo interior imaginario a lo largo de los años, tenía veintipocos años, veintiún años cuando lo comete, ha estado jugando esas fantasías, elaborándolas. Un tipo, como además dice el profesor, muy inteligente. Pero ese Ferrari, ese Ferrari de inteligencia, lo ha utilizado evidentemente para el mal. Y un día, desgraciadamente, en ese mundo riquísimo que muchas personas pueden tener, pero que la mayor parte no llegan nunca a cometer, lo dejan ahí clavado, cerrado, lo organiza. Y hay un detalle, fijaros, utiliza un sitio abandonado dentro del castillo. Pues fíjate, doctor, Bárbara, que estando de acuerdo... Ese sitio abandonado lo había visto ya anteriormente. En buena parte con lo que decís, creo que hay un elemento que olvidamos, y es el acercamiento de los guardias civiles. El acercamiento a él. Si el acercamiento no ha sido lo suficientemente empático, asertivo, y no se le ha dado la verdadera importancia... Porque cultivaron el narcisismo de él. Efectivamente. Porque ayudaron a ese narcisismo. Se cerró en banda precisamente por eso. Y también hay que entender... Atentos ahora, atentos ahora, porque vamos a seguir analizando, sin duda, este horrible y cruel crimen. Porque volvemos en dos minutos, solo dos, dos minutos. Seguimos en directo en Código 10, hablando del repugnante asesinato de un adolescente de 14 años. El autor, confeso, está obsesionado con practicar un juego peligroso. Un peligroso juego viral con las amigas de la víctima. El juego de la asfixia. Está poniendo en práctica sus fantasías sexuales o su instinto criminal. Hay una certeza, y es que en 2014, siendo menor, el investigado ataca sexualmente a otra joven. Un modus operandi que no deja lugar a dudas. Lo que parece un juego es, en realidad, el ensayo de un crimen. Hay un vídeo que, además, hemos podido ver todos. Un vídeo que es anterior a esta escena, en la que el presunto agresor hace ese juego de asfixia, en la que una amiga llega a desmayarse. El presunto agresor lo que estaba haciendo es utilizar a todos sus amigos para ensayar lo que quería hacer después. Está claro, con el relato de los hechos, que el presunto agresor, el autor confesó, no estuvo solo. No cometió el crimen en solitario. Hubo más gente a su alrededor que, de alguna forma, pueden aportar algún halo de luz a este brutal asesinato. ¿Por qué invitaron a Jaula a esa casa esa tarde? ¿Por qué le dijeron que iban a estudiar si realmente iban a otra cosa? Cuando ocurre un crimen de estas características, lo primero que hacemos los periodistas es preguntar si el autor confesó, en este caso, tenía algún tipo de antecedente. En nuestra hemeroteca vimos que no era la primera vez que el autor confesó ya había cometido una agresión sexual. Un adolescente es detenido por la agresión sexual contra una joven. Lo que pasa es que aquí la chica tuvo bastante más suerte que Jaula. Pudo resarcirse de él, salir corriendo, pedir ayuda. Él era menor, por lo tanto, los cauces judiciales se aplicaron con respecto a la ley del menor. Cuando se hace la inspección del teléfono del investigado, ahí la Guardia Civil haya como que 5.000 archivos de pornografía infantil, incluso de bebés. Dato revelador es que los archivos se hallan en una carpeta que se llama o lleva por nombre para comercializar. Esto es indicativo de que lo que pretendían era comercializar este tipo de archivos, evidentemente. Bueno, pues es la día de hoy, continúa en prisión provisional, en espera de juicio. Y la pena, evidentemente, que nosotros vamos a solicitar es la pena de prisión permanente revisable. Se le ha evaluado psicológicamente. Existen informes aportados a la causa y que revelan que él no tiene, no padece ningún tipo de enfermedad mental que le pueda hacer o situar en una situación de inimputabilidad. El psicópata sabe lo que hace, decide hacerlo y lo hace. Ana, me llama mucho la atención el vídeo que hemos visto del autor confeso de la muerte de Jaula asfixiando a otra joven en una especie de juego que yo no sé si puede ser un ensayo de lo que luego fue el crimen. Desde mi punto de vista es una parafilia, es decir, es el ensayo o el acercamiento a un placer sexual desviado. Decían en el vídeo que sabía lo que hacía, que era un psicópata, es mucho más que eso. Disfrutaba con lo que hacía y probablemente obtenía cierto placer sexual también, de ahí la parte parafílica de lo que refería. Fíjate que él dice en los audios, reconoce a su amigo, que no consigue excitarse sexualmente, que no consigue una erección. Porque no lo consigue mediante aquello por lo que cualquier persona lo obtendría. Lo obtiene mediante la desviación del placer, del objeto del placer. Pero él dice que se imagina que con la muerte podría haberlo conseguido y no lo consigue. Por eso va creciendo. Y fantasía y coquetea con ello. Él se excita sexualmente teniendo el control y el poder de decisión sobre la vida de una persona. Él ensaya. La fantasía siempre es más potente que la realidad. Por tanto, él piensa, si voy a más, si acabo matando, finalmente me excitaré. Y acaba matando. En la fantasía, en la fantasía de todos, todo está bajo control. Todo está bajo situaciones, podríamos decirlo, ideal. Y él lo que está haciendo realmente es explorando niveles de excitación. Habrá leído acerca, por ejemplo, de la asfixia autoerótica, heteroerótica, el coger a alguien. Cuidado, además, la asfixia requiere un contacto, obviamente, íntimo entre la persona, entre las manos y el cuello de la víctima. No solamente eso, dentro de esa exploración también se dedica a la pornografía infantil. A ver si esto otro me excita más que lo anterior. Y va explorando en sus fantasías hasta que finalmente este asesinato, aparte del delito que cometió cuando tenía 15 años. Pero esto es ya la guinda del pastel. Es tanto la guinda que en un momento dado dice, y estoy orgulloso de haberla matado. Cosa que para el resto de los mortales, obviamente, es una barbaidad, un disparate, una atrocidad. Pero ¿por qué está orgulloso? Pensemos con la cabeza del asesino. Está orgulloso porque finalmente ha podido transgredir todos los límites, se ha llevado por delante todas las pocas barreras que podía tener y ha coronado el asesinato. Y por eso se entrega. Porque se ha excitado. Porque finalmente ha logrado excitarse. Y por eso, Carlos, confiesa. Se entrega exactamente. Mira, es que aquí hay una cosa muy curiosa que nosotros la hemos estudiado mucho. Y yo, cada vez que nos llegaban los listados de llamadas entrantes y salientes de los sospechosos, del sospechoso potente, del que sabíamos que seguramente había sido, me tiraba al cuello. Y era ver, después de estudiar todas esas llamadas, era ver cuál se salía del patrón. Y nosotros lo llamamos la llamada de descarga. Independientemente de que esta persona sea un psicópata o no, vosotros sabéis mucho más de desviaciones. Todos, todos, o la mayor parte de los investigados que nosotros luego hemos resuelto y hemos podido imputar, han hecho una llamada de descarga con un contenido de minutos importante a una persona. Y en esa llamada, lo que quería era humanizarse, después de cometer un hecho bárbaro, lo que querían era humanizarse, hablar, hablar con alguien, hablar con alguien que les entendiera y poder otra vez volver a sentirse personas. Y eso es un hecho que se repite y se repite y se repite. Mira, si te parece, Carlos, hablas de esa llamada y es que es verdad, pone el vello de punta o ir al investigado a hablar con absoluta normalidad. Después de lo que acaba de cometer, llama a emergencias y dice, buenas noches, he matado a una persona. Escuchen. Uno, dos, Andalucía, dígame. Hola, buenas. Quería que viniese la policía. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? He matado a una chica. ¿Cómo? Y quería que... He matado a una chica y quería que viniesen. Dígame la dirección. Alcalá la Real, el castillo de la mota. Que vayan a la entrada, yo iré ahí y los llevaré hasta el cuerpo. ¿Y usted va a esperar en la entrada del castillo? ¿Es la única entrada que hay? Sí. Avisamos a los servicios operativos, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Lo que más me sorprende de esta llamada es, hola, he matado a una chica, dice la operadora. ¿Cómo? Porque, claro, no se lo espera. Y él dice, sí, sí, que he matado a una chica. Es decir, les espero. Buenas noches. Gracias. Es como una educación, una tranquilidad. ¿Qué os dice eso? Es que puede haber efectivamente, como decía Carlos, una llamada de descarga, pero esta, en concreto, no es. Esta no es. Entonces, hacemos de más al asesino por ser inteligente, que ciertamente en este caso lo es, la psicopatía no siempre se acompaña a inteligencia, en este caso sí, pero es circunstancial. Ahora, el narcisismo siempre está por encima y puede a la inteligencia. Es una llamada de exhibición. Mira lo que he sido capaz de hacer, mira lo que he hecho, mira lo que soy capaz de hacer, respétame por ello. Otro detalle importante es cuando le pide al amigo que le suba una boquilla. Pongámonos en la situación psicológica. Acaba de quitarle la vida a un ser humano y le pide el detalle de una boquilla. No, y le dice, y no vamos a volver, no voy a ver Japón, que es lo que más me duele. Se acabó. Japón no lo voy a ver nunca. Recuerda un poco al descuartizador de Pior, ¿no? A Patrick Nogueira cuando también le enseña las fotografías a su amigo Marvin, ¿no? En este caso también como que parece que le tiene que comunicar a su amigo lo que acaba de hacer. Es que no hay placer en ese momento sin exhibición, no hay placer en el momento en que yo no voy a compartirlo y hacerme triunfador de ello. Cuando habla con el amigo es que él está analizando todos los parámetros, porque cuando habla con el amigo dice, mira, es que los padres van a tratar de llamar a la policía X, a mí me van a empezar a buscar. Es que, ¿qué alternativas tengo? No tengo alternativas. Está analizando todo. Lo que dicen sus profesores de tener un cociente intelectual por encima de la media, es cierto, se puede ver. ¿Y no tiene miedo a la represalia? Es decir, ya ha terminado su obra y no tiene miedo a pasar más de 25 años en prisión. Es más fuerte el hecho de haberle enseñado su obra a su amigo, presumir de su obra, es más fuerte que las consecuencias que le vienen. Hay una característica que a menudo pasamos desapercibida y es la falta de anticipación de consecuencias en el largo plazo. Pero porque me creo tan, tan invulnerable, tan fuerte frente al mundo, tan por encima del bien y del mal, que en ese momento, por muy inteligente que sea y por muy cociente que sea por encima de 130 y tenga una superdocia, no soy capaz de anticipar las consecuencias. No por falta de planificación, sino por falta de humildad. Por falta de humildad atribuida a mí, a los demás, sí, por supuesto, pero a mí no. Hay una frase al respecto que dice, literalmente, es que se me va la puta cabeza. Que no es otra cosa, en definitiva, que ceder a los impulsos. Oye, ¿y los amigos podían haber evitado de alguna forma esto? ¿Podían haber intuido a dónde iba a llevar a esta chica? ¿Sabéis qué? En este caso, que siempre ponemos el foco, hablamos de una niña de 14 años, de una niña que además considero que si podía haber sido salvada, si hubiera sido consciente previamente de que estaba siendo abusada, pero era muy difícil, muy difícil. En este caso, no puedo poner el foco, y me encantaría poder hacerlo, un poco por concienciación, en ningún tipo de observador pasivo. Es uno de esos asesinos depravados que pasan desapercibidos a ojos de todos los demás, porque si bien son desajustados socialmente, saben muy bien cómo camuflarse. No se vayan, porque aún tenemos muchos mensajes del autor confeso del crimen que les van a dejar la sangre helada. Será en tan solo dos minutos, no se vayan. Estamos de vuelta en Código 10. Nos llama poderosamente la atención que el investigado, después de comunicarse con emergencias, ¿se niega a colaborar con la Guardia Civil? Solo contesta, sin comentarios. Y es que además, Nacho, hay más todavía. Fíjate, vamos a destacar muchos más detalles. Su frialdad, falta de empatía, nada más cometer el crimen. De hecho, envía unos mensajes por WhatsApp a un amigo. Atención, porque carecen de la más mínima compasión hacia la víctima. Fíjense en esto. Después de informar al amigo de sus fechorías, este le contesta lo siguiente. ¿Cómo se pasa de estar jugando al Monster Hunter hace unas horas a estar a punto de entrar en el talego? Así como idea. Y acto seguido, el investigado le envía una imagen de la víctima en la que se ve la mano de la víctima, de su crimen. Y el amigo le dice, así solo se ve una mano y poco más. Ningún jurado te va a condenar por eso. Entonces, el investigado le contesta con una imagen donde se ve explícitamente a la víctima ya fallecido. Y el amigo reacciona, reacciona con una exclamación. Y el investigado se reafirma un, te lo dije. Lo están viendo en pantalla, te lo dije. Y el amigo responde, la respuesta no tiene desperdicio. O sea, sales de tu casa y te cargas a alguien así por la cara. No sabía que eras un psicópata. En resumen, estos son los términos en los que se expresan estos dos jóvenes después de un suceso tan trágico como deleznable, David. Me llama muchísimo la atención, ya lo hemos hablado, del autor confeso, de esa frialdad, pero también del amigo. O sea, el amigo en ningún momento le dice, pero ¿qué has hecho? Esto es un horror, esto no se puede hacer, sino que le da un poco de bola. Esto justamente Nacho lo ha recordado antes, el famoso crimen de Patrick Nogueira, el asigno de Píoz, en el que también tenía otro cómplice intelectual en Brasil y se intercambiaban comentarios, fotos, chanzas, etc. Bueno, quizá se resume en algo tan español como Dios los críeos y se juntan. Evidentemente no era un grupo de análisis de la música clásica ni nada de nada, sino personas que además, y esto también hay que decirlo, muchas veces los jugadores de ordenador, yo soy un jugador, pero muchas veces hay ciertos tipos de juegos y la manera de jugarlos es que también pueden embrutecer a muchísimas personas. Lo que pasa es que hay una diferencia también, ¿no? Entre el que acaba cometiendo el crimen y el que jamás sería capaz de cometerlo, aunque pueda llegar a fantasear con ello. Para ambos, ambos coinciden en algo, tiene esa complicidad macabra en el juego, en el reto, es un reto. De hecho, te voy sorprendiendo, entre comillas, de esta forma tan sucinta, hasta que efectivamente te demuestro que lo he matado. El otro no significa que fuera capaz de hacerlo, sí de aplaudirlo. Lo dejamos aquí, compañeros. Gracias a todos. La semana que viene volvemos.